El primer juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís dictó este jueves auto de apertura a juicio contra el artista de música urbana Miguel Ángel Valerio Lebrón, conocido como Don Miguelo, acusado de agredir a palos a su ex diseñador, Leo Manuel Ureña. La juez de la instrucción, la juez interina de la instrucción, envió a juicio a nuestro representado, aún admitiendo que ciertamente los testigos que oferta el Ministerio Público se contradicen, ya que dicen que mi cliente no cometió los hechos. Aún así, ya lo envió a juicio y dice que en un juicio de fondo se determinará. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos que al final lo que va a relucir es la luz. Es la audiencia preliminar donde se juzgaron las pruebas de la acusación. También resulta que el tribunal, al valorar la acusación y todos los elementos de prueba, determinó que existen elementos suficientes para que en el juicio, suficiente, más allá de toda duda razonable, para lograr una condena en el tribunal del juicio. El tribunal acogió las pruebas de acusación presentadas por el Ministerio Público y el caso fue remitido a la Cámara Penal. Según el demandante, desde varios años le realizaba trabajos al artista y este no le daba dinero, por lo que la última vez que don Miguelo le pidió un diseño, él se negó. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.